Buenos días a todos. El gerente en ingeniería es un profesional capaz de generar grandes transformaciones empresariales a partir del liderazgo en iniciativas como la optimización de procesos, el desarrollo de nuevos productos o servicios o la implementación de nuevas tecnologías. Nuestra maestría en gerencia de ingeniería busca desarrollar competencias técnicas, gerenciales y administrativas a través de diversos ejes temáticos como lo son los métodos estadísticos y financieros, la gerencia en ingeniería en sí, la innovación, el desarrollo y las humanidades. Buscamos a los mejores líderes interesados en desarrollar destrezas gerenciales, administrativas y financieras que nos permitan afrontar los cambios tecnológicos que están llegando a nuestra puerta hoy. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.